2 GOOOOOOOL De Leo F.C.E. Que ahora si pone tierra en por medio casi a los 70 minutos de partido Ha engañado perfectamente a Pichu Cuellar Juegos y suman contiún goles Pero más allá de los goles su influencia en el juego Veas el ejemplo, la sonrisa y ese número uno levantado con su dedo Y vicepebra de bendición Marco Leo Messi Imparable, BALSA 2, le gané 0 Absolutamente la ejecución es magistral, es imparable Como bien dice Jordi Que se le ve como un punto físico, una velocidad, una fuerza importante Y al final...